Lo siento, una vez más violé todas tus reglas y me arrepiento de hacerlo, créeme yo no quería que pasara todo esto, no sabes cuánto quiero tener una vida feliz, algo está mal en mi interior, soy incapaz de pensar con claridad, puede ser el destino o mi temperamento, pero siento que no puedo controlar mi vida. Siempre me he esforzado para que seas una buena mujer y vivas tranquila, pero este año te he conocido mejor y he podido entenderte mejor, entendí que tu corazón funciona de un modo distinto al nuestro, pero funciona para bien, eres una mujer fuerte hija, ahora sé que podrás superar cualquier problema que se te presente, y ahora que lo pienso, te pareces a la loca de tu abuela, a ella nunca logré entenderlo, pero eso nunca fue un problema, te amaremos y aceptaremos tal como eres, igual que a tu abuela, además necesitas ser así para crear estas maravillas, supongo que para ser artista es necesario ser un poco loco, ¿eh?